La verdad que estábamos pasando un momento muy lindo, esto recién empieza, ¿no? Lo importante es que, bueno, después de tantos años hemos logrado integrar el Red Vigracanal en la Federación. Eso realmente sumó mucho para que nos motivemos todos. Yo venía trabajando ya hace rato con los que infantiles y juveniles. Y, bueno, este año a partir de las clínicas que hicimos acá, los chicos se motivaron y, bueno, volvimos a armar todo. Tenemos gente de la camada vieja, como quien decir, y los chicos nuevos. Y, bueno, tratamos de armar todo eso y está dando sus resultados. Todo este tiempo de evolución también sirvió en cuanto a lo formativo porque es una disciplina que no tenía difusión dentro de la región y que, además, necesita de algunos aspectos disciplinarios también, ¿no?, para lo que es la competencia. Sí, es muy complejo el tema de Red Vigracanal y entra el tema de... Tiene, como quien dice, una conducta y realmente es un deporte de roce y todos somos buenos hasta que nos rozan, nos tocan. Y, bueno, y contener eso no es fácil y es un... digamos, hay que acostumbrarse. Es muy difícil, pero, bueno, todo con un trabajo de cómo se viene... Cómo se... en los entrenamientos, trabajando eso, se puede manejar. Cristian, esta participación nos tiene como punteros de lo que es la federación. Con una mirada al futuro, ¿cuál es la expectativa que genera todo esto? Este es el tercer partido, ya veníamos punteros y ahora le ganamos al segundo. Pero no podés, digamos, no es que está todo ganado ni nada por el estilo. Cada partido va a ser con una visión distinta. Cuando vos sos puntero, todos te quieren ganar. Y el tema es no confiarse, seguir trabajando y tratar de mejorar los defectos. Lo bueno es que cada partido nos han planteado totalmente distinto. Y nosotros lo pudimos, nos pudimos acomodar a ciertas situaciones que eran difíciles para nosotros. Más allá del resultado, porque yo voy mirando el desenlace del partido. Y, bueno, a nosotros nos faltan mejorar cosas para seguir lo que uno quiere. Uno siempre va aprendiendo y estamos aprendiendo. Aparte yo como técnico que me toca y dirigente de todo esto, realmente es difícil. Digamos, estoy aprendiendo y uno trata de ponerle todo lo que más puede. Y se están viendo los resultados porque ya se armó el seleccionado. El otro día fuimos a jugar a Cabrera. Tenemos 11 jugadores, 12 jugadores, 6 del combinado y 6 de juveniles. Tenemos el entrenador nuestro que fue seleccionado para el combinado. Y todos son frutos de venir trabajando hace mucho, de tratar de participar, tratar de demostrarle que queremos crecer. Y entonces, digamos, la meta nuestra son 10, 15 años, digamos, no es este año. Nosotros venimos sembrando mucho con el tema del radio infantil. Y, bueno, y después, bueno, tenemos gente de Ledesma también jugando con nosotros. Lo ideal, nosotros queremos, digamos, difundir todo más este deporte. Y después que el día de mañana, si Alejo Ledesma puede tener su equipo, estaría buenísimo porque nos hace... Tenemos otro más para competir. Como está el Aborde, los chicos de la Eslebre también. Como lo hace Arias con Daniel, que le están metiendo toda su onda. Y, bueno, nosotros también estamos... Pero nosotros queremos que haya más, más clubes. Digamos, vamos a trabajar para eso porque así le metemos más, digamos, más continuidad a todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!